Hola buenas, soy Carlos Pérez, soy socio de la cooperativa ALDETAI, somos una cooperativa dedicada a la investigación social. Hacemos investigación en todas sus fases, también hacemos asistencia a otras investigaciones y análisis de políticas públicas. Desde la cooperativa intentamos no ser meros productores de información o de datos, sino que intentamos a partir de la perspectiva relacional, involucrarnos un poquito más en las investigaciones. Queremos ayudar a conocer mejor la realidad de aquellas entidades que nos contratan, es por esto que intentamos entrar en el par científic para estar más cerca de las entidades como universidades o institutos de investigación, que son los que más nos pueden contratar y nos pueden ayudar a seguir creciendo.